Más del 70% de las personas que fueron contaminadas por el nuevo coronavirus en China ya se han curado, fue lo que anunció el pasado lunes la Organización Mundial de la Salud que aseguró que el gigante asiático está controlando la epidemia. El director de la Organización Mundial de la Salud añadió que países como China, Italia, Japón, Corea del Sur, Singapur y Estados Unidos ya han activado medidas de emergencia que pueden servir de ejemplo. Nos anima que Italia esté tomando medidas agresivas para contener la epidemia y confiamos en que pueden ser efectivas en los próximos días, fue lo que aseguró en este sentido el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Israel, Ofir Akunis, ha anunciado que un grupo de científicos israelíes tendrán la vacuna del coronavirus dentro de pocas semanas y que podría estar disponible para la población en 90 días. En concreto, es una investigación del Instituto de Investigación Galileo, según ha informado el Jerusalem Post. Uno de los científicos explicó que el marco científico de la vacuna se basa en un nuevo vector de expresión de proteínas que forma y segrega una proteína soluble quimérica que entrega el antígeno viral a los tejidos de la mucosa mediante endocitis autoactiva, provocando que el cuerpo forme anticuerpos contra el virus. Funcionarios del gobierno de Australia hablaron públicamente sobre los nuevos casos de coronavirus en el país, que incluyen al actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, quienes anunciaron el miércoles por la noche que contrajeron el virus y se encuentran hospitalizados. El actor ganador de dos premios Oscar confirmó la información a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. Hola amigos, Rita y yo estamos aquí en Australia, nos sentíamos un poco cansados como si tuviéramos resfriado y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían, fiebres leves también, para hacer las cosas bien como se necesita en el mundo en estos momentos, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que eran positivos. Fue lo que escribió a través de su cuenta de Twitter.